Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide El que roba le pide al Señor que le deje robar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de ilógica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida, así de irónica Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de irónica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida, así de irónica En un beso se puede expresar el amor más profundo Con un beso muda, así es cariotea, Cristo bendió Y a mí me urge saber por qué siembra a los pobres del mundo Acá abajo en la tierra jamás se les presta atención Así es la vida, así Así de irónica, de irónica, de drástica Así de irónica, de irónica, de drástica Así es la vida, así Así de irónica Hay muchos que surgen cargando cuesta la cruz Óyelo bien que otros deben llevar Así es la vida, así es Así de irónica Y aunque se hace difícil aceptar tanta cosa Todo tiene razón de ser Así es la vida, encuérdala Así de irónica A veces cruel y dramática A veces linda y mágica Todo es parte de esta vida Así es la vida Así Así de irónica Yo quedo en causa y efecto Soy de los que piensa aquel que hace mal Con la misma moneda le paga la vida Así es la vida, así de irónica, así de irónica Así es la vida, así de irónica, así de irónica De drástica Simplemente en la vigila Así es la vida, así de irónica, así de irónica Así es la vida, así de irónica, así de irónica La vida, así de irónica Así es la vida, así de irónica, así de irónica Así de irónica Algunos infran sus penas Buscando una respuesta Y tienen un triste final Así es la vida Así de irónica De drástica Simplemente es la vida Gracias por ver el video